Y ahora os voy a enseñar un precioso carril bici. Está junto al pabellón de la navegación y es un carril de pasarelas, de tablas de madera, junto al río Guadalquivir o la Dársena. En fin, es una zona muy desconocida y se entra por aquí. Este es el carril bici. Siempre se saluda. Hola compañero. Y hay aquí escuelas de piragüesco. Creo que están aquí limpiando las zonas. Una concentración juvenil. Voy por aquí, voy por las zonas. Voy por las zonas. Voy por acá. Voy por aquí. Vamos. Vamos. Y este es el carril bici que os quería enseñar, es una pasarela de madera y aquí la tengo invadida. A ver si puedo pasar. Bebiendo isotónicos, acuarios, gatorade, destino. En fin, a esta generación creo que no le gusta el deporte, ¿se puede pasar? No todo iba a ser botellona, bien, me alegro, muy bien, esto me gusta más que la botellona, sí señor, muy bien, felicidades, enhorabuena, esto me gusta más que la botellona, sí señor, con un par, viva los pasos de modelo, y viva la botellona también. Gracias. 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 Gracias.